¡Prepárate! ¡Sí! ¡Prepárate, bandero! ¡Para este impresionante evento! ¡Llega el gran concurso de bandas! ¡Celebrando la gran fiesta patronal en honor al apóstol Santiago de Araguay! ¡Canta! Organiza los mayordomos Homero Fuertes y esposa Edith Ramón Marcos ¡Este domingo 25 de agosto! ¡En el local Teófilo Cumillas de Comas! ¡Llega desde la libertad! ¡Banda! ¡Juventud de Guaranchal! ¡Con todo su flow! ¡Y desde Trujillo llega! ¡La PAG! ¡Banda Perú Armonía y Clases! ¡Y por Lima! ¡La Armonía y Clases! ¡Y una banda sorpresa! ¡Este domingo 25 de agosto! ¡Sí! ¡Domingo 25 de agosto! ¡Todos al local Teófilo Cumillas de Comas! ¡Referencia paradero Grisueño Nuevo! ¡A una cuadra! ¡Entrada totalmente libre! ¡Te esperamos!